Con la finalidad de atender las necesidades de los estudiantes del nivel de educación básica de la jurisdicción de la UGEL Chincha, se realizó la entrega de módulos inmobiliarios a tres instituciones educativas de la provincia. Así lo dio a conocer la directora, señora Doris González, quien además se refirió a los montos de inversión a nivel institucional, Inversión para Producción Agropecuaria, resaltando esa entidad emblemática comprometida a formar profesionales. De otro lado, dio a conocer la implementación de talleres, laboratorios y mobiliario para este centro rumbo a la excelencia académica. Así es. Sí, nosotros hemos venido recibiendo oficios de requerimiento de donación de mobiliario y teniendo conocimiento la comunidad, que nosotros hemos recibido un lote de cerca de 380 mobiliarios nuevos para nuestros estudiantes. Es obvio que nosotros vamos a dejar en desuso un mobiliario que está en muy buen estado, porque nosotros lo hemos adquirido en el año 2012. Nosotros estamos transfiriendo parte de nuestro mobiliario a las instituciones que lo necesitan, como son el CI del Arán, el Colegio Satellite Primaveral de Pueblo Nuevo y el Colegio 2 de Mayo de Pueblo Nuevo también. Entonces, esto se da gracias al visto bueno del Consejo Asesor, porque la propiedad pública hay que manejarla de manera responsable. Entonces, en coordinación con la UGEL y la DREICA, se está haciendo la transferencia a esas instituciones. Se le está equipando un salón completo al Colegio 2 de Mayo, 40 carpetas unipersonales, un escritorio para docente, una silla para docente y su pizarra. De igual manera, al Colegio Satellite Primaveral, sus 40 unipersonales para sus estudiantes, escritorio y silla para su docente y su pizarra acrílica. Así mismo, al CI del Arán se le está transfiriendo 40 sillas de madera y una pizarra acrílica. Entonces, nosotros nos sentimos muy satisfechos de tener esta condición de poder ayudar a las instituciones que nos lo han requerido. Gracias a que nosotros hemos sido reconocidos a nivel de ministerio como institución emblemática y camino a la excelencia, nos están repotenciando tanto en formación profesional, en equipamiento, en mantenimiento de infraestructura, en mobiliario. En ese sentido, los docentes están haciendo todo su esfuerzo y eso vale para que el ministerio nos reconozca y también nos favorezca. ¿Esa vacunación a la cual usted hace referencia para la institución tecnológica solamente es mobiliario o también pizarras interactivas, de repente equipamiento de talleres? Sí, el ministerio en un primer momento a través de PRONIET nos está transfiriendo mobiliario para biblioteca, mobiliario para aulas y mobiliario para centros de cómputo. Asimismo, PRONIET está haciendo la entrega de equipos, equipos para producción agropecuaria, rastras, ordeñadoras, mochilas, microscopios electrónicos, microscopios ergonómicos, una serie de equipamiento, que todo alcanza una inversión de cerca de 800.000 soles de pro calidad y de parte del ministerio de educación es otra cantidad similar, tanto en equipamiento de cómputo como en mobiliario. Camino a la excelencia, proyecciones para este año 2017. Sí, en este año nosotros tenemos programado el enchape total de todas las aulas con porcelanato. Estamos equipando todas las aulas con equipos multimedia, con pizarras acrílicas y bueno, todo el funcionamiento de la biblioteca, del centro de psicología, del comedor estudiantil y todos los proyectos que los docentes presentan, que están presentando en estos momentos, recién estamos iniciando el año académico, todos los docentes de su jornada no lectiva van a ejecutar proyectos productivos en la institución.